Fiscalía General de la República exonera a Pío López Obrador, determina no ejercer acción penal por los videoescándalos. Aguas con esta información, voy con información de reporte índigo. De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República habría determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por su presunta participación en delitos electorales. La información fue confirmada en entrevista con Pablo Hernández Romo, abogado defensor del hermano del mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Cito textual, se nos fue entregando el documento donde se señala el no ejercicio de acción penal, por lo que no hay nada más que investigar, explicó el litigante durante entrevista con Radio Fórmula. Esta determinación también beneficiaría a David León, quien al momento del caso se desempeñaba como colaborador del gobernador de Chiapas, y en dos mil dieciocho se integró al gabinete de AMLO como coordinador nacional de protección civil. Ahora toca al juez de amparo determinar si da por cerrada la investigación de la Fiscalía General, pues debe valorar si la Fiscalía cumplió con los términos para determinar el no ejercicio de la acción penal. Cabe recordar que hace dos años el hermano del presidente fue exhibido en un video de dos mil quince aceptando dinero en efectivo de David León. La grabación fue de la conocer por Latinos. Esta es información de última hora, exonera la Fiscalía General de la República a Pío López Obrador. Que a ver, en términos jurídicos y legales, y esto creo que nos lo pueden confirmar el abogado César Gutiérrez Priego, el término exonerar no existe con tal, simplemente se desiste de la investigación. No sé políticamente qué tan favorable que se desista de la investigación en contra del hermano del presidente. Yo creo que lo mejor era que la investigación se diera a fondo y si no había nada, entonces pues declararlo inocente. Y pues obviamente si había algo, declararlo culpable. No que se desista porque eso lo va a poner en el limbo y va a ser material metralladora política de la oposición que pues lo único que busca ahorita es cualquier pretexto para sumarse en la opinión pública. Tal es el caso de la senadora Kenia López Rabedán, quien hoy en un video dijo que la idea...